Música Bueno mis amores, vamos a comenzar los 4 ejercicios que les voy a dejar Son 4 pero hay uno que va en B-serie para hombros, ok? En el que vamos a utilizar la máquina Ok, el primer ejercicio con la barra aquí abajo Vamos a empezar en la máquina Vamos, el agarre de la barra así, de la barrita abajo Esto es lo que ya hemos hecho con pesas Vamos a subir el peso Y ahí vamos a subir, ok? De ese yo voy a hacer 15 repeticiones porque va solo Entonces vamos a hacer, van a hacer 15 repeticiones, 4 series, ok? Entonces vamos a empezar Voy a dejar la primera para que lo vean Espalda recta y abdomen contraído, jalo hacia arriba 1 2 Vamos 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 Ok, 15 repeticiones de S nos vamos con el siguiente ejercicio para hombros. En el siguiente ejercicio vamos a usar la cuerdita arriba. Nos vamos a colocar en esta posición y vamos a jalar ahí. Jala. ¿Ok? Igual vamos a hacer 15 repeticiones. ¿Ok? Vamos. 15. Y los dos últimos ejercicios que vamos a hacer para hombros son combinados. Vamos a hacer aquí en la banca press con barra y con unas pesitas vamos a hacer aquí sentaditos también extensión al frente. ¿Ok? Entonces vamos a hacer 10 y 10. En la barra tengo estos disquitos pesan 2.5 kilos. 2.5 tengo 5 y la barra pesa 8 kilos. ¿Ok? Entonces tengo en total 13 kilos. ¿Ok? Y 10. ¿Ok? Vamos con el frontal. ¿Ok? Ahí mismo sentaditos vamos a hacer al frente. Vamos a hacer 10 repeticiones con cada abrazo. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 1. 10 Muy bien mis amores Yo voy a terminar de hacer mis series Aquí les quería mostrar una serie de cada ejercicio Espero que les guste Y me comentan aquí abajo Qué más quieren ver en el canal Qué más quieren que les muestre Qué entrenamiento les gustaría ver Ha sido un placer haber estado aquí con ustedes Mostrando maquinitas Usando maquinitas No es nada Mi bendición La bendición de Dios de la vida Para mí y para ustedes Comparto y reparto mis bendiciones Nos vemos en un próximo video Chao Voy a seguir entrenando